Ocupa Inicú, ese lugar que siempre he dicho que es un paraíso natural en nuestro territorio de Granma. Bienvenida, Larisa Rodríguez, quien es su jefa del Departamento de Comunicación. Se te extrañaba por acá, porque siempre y para estas fechas traen excelentes propuestas para la familia de las meses. ¿Qué tienen para este mes de agosto? Pero antes, quizás que nos hicieras un resumen de lo que ha hecho el jardín durante el primer mes de la etapa estival durante julio. Bueno, primeramente, darte las gracias por estar aquí y feliz por compartir nuevamente contigo en este espacio. Pues nada, en el mes de julio estuvimos desarrollando diversas actividades. Comenzamos el inicio del verano y estuvimos haciendo actividades recreativas culturales el día 21 por el Día de los Niños, donde nos acompañó el proyecto Alas de Mariposa y la Brigada Artística José Martín, donde con ellos desarrollamos todas las actividades en el jardín, lo que es la parte cultural en ese mes. También estuvimos desarrollando un taller a la casa de los abuelos, que fue un taller algo muy hermoso, de plantas medicinales, compartir con ellos todas esas experiencias de que ellos tienen tantos años vividos y muchas cosas nos enseñaron ese día. A veces que no están en los libros, ¿verdad? Pero los abuelos los conocen porque lo han vivido y además lo han recibido de generación en generación, desde sus padres y abuelos. Qué bien. Para el mes de agosto, entonces, ¿qué propuesta nos tiene? Porque sabemos que todavía queda mucho. Estamos solamente iniciando este segundo mes de vacaciones y queda todavía una familia ávida de disfrutar los espacios que ustedes proponen. Bueno, en este mes de agosto, las dos actividades esenciales en el jardín es el 13 de agosto, que tenemos actividad planificada por el cumpleaños de nuestro comandante jefe Fidel Castro y el cierre del verano. Pero aparte de eso, también tenemos recorridos especializados al área cerrada. El área cerrada es el umbráculo y el solario. Son las plantas de sombra y de sol. Tenemos un recorrido especializado a las 14 áreas botánicas y otro recorrido al área protegida, que cada vez que vengo aquí es el recorrido que más me gusta, que es ecoturismo, las maravillas del cupánico. Todo el que quiera disfrutar de la naturaleza, este es el lugar. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo acceder a ellos? ¿Hay que ir allí o tienen alguna oferta que ustedes llame por teléfono? ¿Cómo se hace? A ver, nosotros estamos abiertos del jardín de martes a domingo de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Usted puede ir en ese horario, en cualquier momento, que estamos brindando este servicio. El recorrido al área protegida es algo hermoso porque hay un bosque de los gigantes, donde tenemos árboles de más de 200 años. En las imágenes que nos presentabas anteriormente, ahí se ve el abrazo mortal, que es el cupé que abraza un cedro y Tlantamor lo estrangula. Tenemos el bosque de los alturios, otra área de meditar, tenemos también para observar aves. Es también muy relajante. Es muy relajante. Todo el que quiera disfrutar de la naturaleza, este es el lugar ideal. Bueno, pues claro que sí. Siempre lo he dicho, hace muchos años que no visito el jardín, pero cada vez que voy y te queda esa sensación de querer volver, porque te genera mucha paz, además de que con los excelentes días que ustedes tienen, pues también se aprende mucho de la naturaleza, porque hay especies exóticas, algunas también que son autóctonas y que no las conocemos, o que a veces las tenemos en el patio, las tenemos en el barrio, y no le damos la importancia que merecen por desconocer las propiedades que tienen, a veces hasta medicinales. ¿Qué me puede hablar de eso? Bueno, antes de eso quería lanzar al público que este martes estamos aquí también en el programa y queremos hacer un taller de reproducción de violetas, para todas aquellas personas que no pueden ir al jardín a estos talleres, lo vean a través de la televisión. Qué bien, ¿lo van a hacer aquí en frecuencia? Aquí el martes. Ah, qué bien, pues los esperamos entonces. Háblame de esta parte medicinal, porque muchas veces llega Yasmani el guía de ustedes acá y nos trae estos elementos muy curiosos de las plantas, que a veces van más allá de lo medicinal, van también un poco a lo erótico y a lo místico, pero sé que ustedes tienen allí todo esto bien definido en el área. Bueno, allí tenemos bastantes plantas medicinales, y a través de que Yasmani viene aquí a la televisión, hemos tenido más público al jardín, interesados en las plantas medicinales. Y entonces estos talleres se han llamado también a las comunidades, y queremos trabajar allá en este mes de agosto en la comunidad de Los Mameyes, La Nenita y Monjará. Eso es en Guisa todo. En Guisa todo, realmente. Qué bien. Donde les ponemos todas las curiosidades que tienen las plantas medicinales y los atractivos también que tienen y que nos brindan. Entonces la invitación está hecha para que cualquier gran mes cubano que ande de vacaciones por aquí, por nuestro territorio, se llegue al jardín. Vamos a repetir los días y los horarios, por favor. De martes a domingo, de nueve de la mañana a cuatro de la tarde. A cuatro de la tarde. Usted coge una máquina aquí en Bayamo y va para allá y se pasa un día formidable en familia. Sí. Muchas gracias por llegar una vez más con nosotros. Y ya, lo sabe, es una opción más para disfrutar. Todo no puede ser música, también hay que cultivar un tanto y estar cerca de la naturaleza como el jardín nos lo proporciona. Vamos a una pausa y luego tenemos más para compartir. Recuerde que es viernes y el cuerpo lo sabe. ¡Gracias!